Abre estas palmitas arriba, por allá atrás Soy Por este lado ¿Cómo dices? ¡Salé! No controles mi forma de vestir Porque eres total Y a todo el mundo visto No controles mi forma de pensar Porque eres total Y a todos en amor No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos Por favor No, 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 no No controles mi forma de bailar Porque eres total Y a todos les excita No controles mi forma de bailar Porque eres total Y a todos en amor No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis vestidos Por favor Por favor No, 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 no Ay, ya sabes que No controles mi forma de bailar Por favor Portamos Nos roles Clilis, vestidos, ropa No les culicen Llosa loca Putrones, culi Se siendo ropa No les culicen Cu\'a0 Por favor No, 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 no A ver esa vez No controles, no controles No controles, no controles Por favor No controles, no controles Por favor No controles, no controles Por favor No controles, no controles No, 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 no ¡Gracias!